Y estoy preocupado porque nosotros siempre sabemos que el sector maderero es un sector que es la columna vertebral de la provincia de Misiones. Y hoy vemos acá en esta reunión que todos los empresarios cuando acuden masivamente quiere decir que la crisis le golpea a todos por igual. Y esto es malo para la provincia, es malo para la economía, no solamente para los municipios sino para la gente en general. Esperemos que todos aquellos que les toca participar y aportar algo en esta mesa de discusión hagan el esfuerzo y no digan que la culpa es ajena. Yo creo que hemos escuchado distintas campanas, cada uno tiene una mirada, por supuesto distinta y trata de que las culpas son del tercero. Acá quizás los culpables somos todos y tenemos que aprender a cuidar algo que caracterizó a la provincia de Misiones que es el sector industrial, el sector maderero. Y esta reunión aquí en El Dorado donde se ha convocado prácticamente a las industrias más importantes del norte misionero, todas las pymes, hacen que nosotros podamos llevar una reflexión diferente y podamos, en lo que nos corresponde, hacer el esfuerzo y replantear ciertas cosas. Yo creo que se han abordado temas muy importantes como la suba del peaje, la suba al combustible, la energía eléctrica, que son las presiones impositivas, no solamente provincial sino municipal. Y todo contribuye de a poco que el empresario, aquel que durante años gestó su industria, hoy se encuentra en una situación de colapso total y afligido por la continuidad de su empresa. No nos causa ninguna impresión grata cuando vemos que está amenazado el trabajador a perder su empleo porque no hay oportunidades de empleo, hoy se está generando muy poco y aquellas que tenemos y aquellas industrias que tenemos si no las sabemos cuidar y lamentablemente vamos por mal camino. Muchas emigraron, acá no se trata de una competencia, quien va a corriente, quien se sitúa acá, sino es un contexto de país en general donde el mercado interno prácticamente está nulo, no se le está dando importancia a las pequeñas cosas que a la larga terminan siendo grandes cosas. Los planes de viviendas han desaparecido y cuando la construcción cae es un síntoma de que la actividad maderera se va a resentir. No solo tenemos que pensar siempre en tratar de venderla a Europa, a Estados Unidos, sino también siempre se caracterizó el mercado misionero por vender mucha madera en el mercado interno. Y esto es lo que nosotros vemos desde otra óptica que está prácticamente reducido a niveles prácticamente nulos. ¿Qué se puede hacer de los municipios? Porque la mayoría de los planteos que se hicieron acá corresponden a la órbita nacional, la gran mayoría, y otros a la órbita provincial. Por eso yo lo planteé directamente al municipio, es el que menos incidencia tiene en esto porque baja las tasas que aplican municipales sobre la parte de comercio, son ínfimas, y el municipio es aquel que tiene que prepararle el terreno, el camino, afrontando gastos importantes en cuanto al combustible, a la maquinaria y todo lo demás, para poder mantener, para que ellos puedan sacar su producción. Pero sí, nosotros tenemos la obligación de acompañar a todos estos reclamos. Yo creo que para adentro hay que revisarlos, si se puede ajustar algo, se tiene que ajustar, pero los municipios también están pendientes por un hilo, la mayoría que están con sus cuentas, en muchos casos no todos tienen las cuentas saneadas, están por colapsar, y cada día golpean más la gente, las puertas del municipio también pidiendo soluciones. Y si nosotros no sabemos y no acompañamos a aquellas empresas que dan trabajo, íbamos a tener el problema en la puerta de nuestra casa, en la puerta del municipio, y bueno, se va a resentir el comercio, y esto es un efecto dominó que tenemos que observar desde todos los sectores, que lo más importante es mantener la fuente de trabajo que nosotros anhelamos. Hace años no hay una industria nueva en la provincia de Misiones, creo que la última importante se ha hecho, que fue la industria de Alto Paraná de Arauco, y luego de aquí en más para adelante no podemos contar absolutamente ninguna industria así de envergadura. En algunos casos aislados, algunas mejoraron lo suyo, aumentaron producción, como el caso de Esperanza, la empresa Pindó, que se dedicó a la energía, a crecer en su producción, pero también muchas emigraron a otras provincias y otras directamente cerraron sus puertas, y esto es preocupante y no queremos que pueda suceder. El tema del peaje, sabemos que ustedes tienen cerca también el peaje de Victoria, ha aumentado mucho en los últimos años. ¿Cómo está afectando esto, no solamente ya al sector forestal y al sector industrial en general, sino a la población? El peaje leonino, ¿por qué? Porque a veces se hacen recorridos de 30 kilómetros entre toda la zona del norte y varias veces por día, y es una cuestión que una ruta que se construyó hace muchísimos años y que el mantenimiento prácticamente de una raspadita, una pintadita, y hoy nos aplicaron un peaje en las cuales el productor, el verdurero, el mandioquero, y está afectado justamente por un impuesto que no sabemos cómo combatirlo. ¿Por qué? Porque es un invitado más a esa mesa que nosotros tenemos de la producción y que nos está sacando recursos a cada sector. Hay camiones que pasan 3 o 4 veces por día por el peaje, entre cargado o vacío, y tienen el costo muy alto, que con esto pueden pagar tranquilamente, a lo mejor el salario de 2 o 3 trabajadores, y bueno, sin embargo, si no tenés esa posibilidad o no tenés el dinero, no pasás. Eso es una cuestión que teníamos que rever. Hoy se planteó que se abone una vez por día, pero más allá de que se abone una vez por día, por pasada por camión, también es preocupante lo que aumentó el costo dinerario. Tenemos un peaje carísimo en relación a años anteriores, y bueno, son sectores que van influyendo y van golpeando fuertemente a todo esto que hoy se desató, esta reunión espontánea, la energía eléctrica, dos impuestos provinciales, los impuestos municipales, el peaje, el costo del neumático, el costo del gasoil, es decir, el costo de las cargas sociales, es decir, cuestiones que se están discutiendo hace años, pero cada vez van aumentando y siempre está esa promesa que los próximos meses serán mejores, pero sin embargo, hoy por hoy yo lo veo muy ajustada a las industrias y temo que algunas no puedan soportar en el tiempo esta situación.